Con mucho orgullo se celebró hoy los 25 años de fundación de la Cátedra de Estudios de la Mujer dentro de la carrera de Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Esta asignatura despierta el interés de los jóvenes por la problemática de este sector de la población. Así lo hace ver la coordinadora de esta unidad, Carla Aguilar. Hoy tenemos el grato honor de estar conmemorando los 25 años de la Cátedra de Estudios de la Mujer, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras dio un paso adelante en 1997 diciendo que iba a trabajar por los derechos de la mujer, por una sociedad igualitaria entre hombres y mujeres, por la construcción de una sociedad de paz y hoy estamos celebrando 25 años de ese trabajo que la Universidad, desde la Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Sociología, hemos estado construyendo. La subsecretaria de Derechos Humanos, Mirta Gutiérrez, pasó por esta unidad formativa y hoy está agradecida por todo el conocimiento adquirido. Una alegría estar aquí en su 25 aniversario, sobre todo sabiendo que pasamos por esa cátedra, que estuvimos ahí, comprendimos muchas situaciones que vivimos las mujeres y que fue el primer paso que tuvimos nosotras como estudiantes para tocar temas que no se tocan en otros espacios o en otras clases dentro de la institución. A criterio del jefe del Departamento de Sociología, Enrique Barahona, esta cátedra permite visibilizar toda la problemática que enfrenta la mujer. Son 25 años que nos ha permitido visibilizar toda la problemática de la mujer, los problemas de género, pero también formar conciencia en los estudiantes, porque hay hechos, sobre todo los derechos de la mujer y el problema de la igualdad de género, que no había sido visibilizado. Entonces eso nos ha permitido a través de los estudiantes que eso sea más visibilizado. La Cátedra de Estudios de la Mujer inició con dos secciones, progresivamente fue creciendo y al cumplir 10 años contaba con 13 secciones por periodo académico. Actualmente esta cátedra se encuentra dentro de los estudios generales. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Brian Casanova, les informó Suyapa Banegas.